Dice a 433 grados Kelvin y 2 atmósferas de presión el PCL5 se disocia en un 50% o sea que están dando alfa que es 0,5 en PCL3 y CL2 o sea no os dan la reacción pero para no escribirla está ajustadita y todo y piden las presiones parciales de cada gaje en el equilibrio que era la presión parcial que por eso quiero hacer este ejercicio ¿qué era? ¿no os acordáis? no, ¿no? fracción molar por presión total y tampoco os acordaréis lo que era la fracción molar, ¿no? tampoco número de moles de un componente partido el número de moles totales ¿os va sonando ya, no? pide entonces aquí puedo escribir ¿qué me piden? ¿y cómo sé yo las presiones parciales? si yo no sé N pues voy a poner N o C o lo que sea entonces ¿cómo calculo las presiones parciales si no sé el número de moles? ¿qué hago? ¿cómo lo invento? ¿qué? en función de N a ver lo que sale voy a calcular el número de moles totales que serían en el equilibrio N por 1 menos alfa más N alfa más N alfa sería N menos N alfa más N alfa más N alfa esto menos esto es 0 queda N por N más alfa que es N que es N por 1 más alfa entonces la presión parcial de PCL5 sería la fracción molar de PCL5 que es el número de moles de PCL5 que hay en el equilibrio partido el número de moles totales ¡Ajá! ¡Je! 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 Se simplifica 1 tercio 0,33 la presión parcial de PCL3 sería el número de moles de PCL3 que es N por alfa partido N por 1 más alfa N también se simplifica y queda alfa que es 0,5 otra vez partido 1,5 0,33 y la otra tres cuartos de lo mismo tiene que dar lo mismo 0,33 fascina ahora me piden que calcule Kc y Kp como tengo las presiones parciales Kp ¿qué era? eran las presiones parciales de cada uno de los productos entre la de los reactivos elevado a coeficiente de este kilométrico entonces sería 0,33 por 0,33 Cachis se me ha olvidado poner aquí la presión total que es 2 por 2 por 2 serían 0,66 así que es 0,66 ¿vale? ¿y cuál era la fórmula para que relacionaba Kp y Kc? ¿era esta o al revés la que tú has dicho? ¿entonces acaso C sería 0,6666 por 0,082 por la temperatura que es 473 y el incremento de mole aquí hay 1 y aquí hay 2 sería 1 con un menos delante menos 1 así que Kc sería 0,017 yo este lo he hecho para repasar lo que era Kp Kc las presiones parciales y toda la historia esa y esto que se le salió mucho lo del número de moles totales que se le salió y esto que se le salió